El Pago de Aguinaldo El Pago de Aguinaldo La situación de la Junta no es de ahorita y de siempre La falta de recursos económicos eso ha habido y eso es histórico Por lo tanto estuvimos obteniendo algunas negociaciones para poder cumplir con el pago de Aguinaldo Y algunas otras prestaciones que tienen lo habíamos hecho en parcialidades Vimos una parte, pagamos 21 trabajadores en un principio Y se pretendía que antes del día 21 se pagara la totalidad de los sindicalizados que son 73 No se pudo, no se pudieron conseguir los recursos Ellos decidieron venir a manifestarse aquí Y dentro de las pláticas que suscluimos ahorita con ellos Llegamos a un acuerdo de que manera podemos nosotros estarles cumpliendo Con el pago de Aguinaldo principalmente No se pudo, no se pudo, no se pudo, no se pudo